Muchísimas gracias querida Carla y luego le venía al doctor Mario Rivera Sepúlveda que vamos a platicar acerca de un tema que a veces ni siquiera tocar este punto en familia y es respecto al cáncer, el apoyo que debe tener la familia previo al diagnóstico, creo yo durante el diagnóstico y posterior ya al diagnóstico doctor. Doctor, primeramente lo que le hago de pregunta es, ¿es recomendable cuando va el paciente con el oncólogo que vaya acompañado? Siempre, el 100% de las veces es algo que nosotros solicitamos, que vaya cuando menos el líder de la familia acompañando al paciente, muchas veces van otros miembros de la familia con todos sus prejuicios, con todos sus tabús y confunden la entrevista, quitan tiempo de la entrevista de calidad con el paciente para informarle, respondiendo preguntas que están fuera de contexto, ¿verdad? Entonces queremos al líder de la familia siempre acompañando al enfermo para que hagan preguntas dirigidas al bienestar del enfermo siempre. En este caso, por ejemplo, si fuera el caballero, la esposa pudiera ser... La esposa o cualquier gente que el paciente sienta como su más íntimo. Como respaldo. Como respaldo emocional, pero a veces también como respaldo económico. Acuérdate que detrás de una enfermedad crónica hay muchas cosas. Oiga doctor, y bueno, en este caso, previo a lo que es el diagnóstico, ¿la familia cómo influye o cómo debe tratar el tema? En primer lugar... Si, por ejemplo, hay como que la sospecha de cáncer, ¿cómo debe tratar al paciente? Bueno, cuando existe la sospecha de cáncer es muy diferente a cuando ya tienen cáncer. Yo creo que en este caso la familia debe quitarse tabús y dejar de andar murmurando tras las puertas y enfrentar el problema junto con su familiar e ir con la persona especializada en el tema de cáncer. Y asegurarse entonces si tienen o no la enfermedad. Una vez que sí se tiene la enfermedad y se ha confirmado el diagnóstico, entonces es bueno hablar en familia, primero con el médico y luego entre la familia. Ok. Tocar el tema. Tocar el tema en familia. Porque sucede, ¿no doctor, que lo que no quieres es que se escuche la palabra cáncer en casa o cerca, ¿no? Claro, hay muchas formas de mencionar el tema del tumor, tu enfermedad, pero en el fondo saber, confirmar que es cáncer y cómo lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho a los pacientes y a la familia que el mejor escudo contra la enfermedad es el conocimiento. Ok. Conocer a fondo a la enfermedad, cómo evoluciona, cómo son los tratamientos, qué es lo que sigue, es lo que mejor los va a mantener alertas. ¿Qué es lo que no deben hacer los familiares de un diagnosticado de cáncer? ¿Qué es lo que no deben hacer? Yo creo que el problema más común con el que nos enfrentamos es con la ignorancia. Ok. Con el prejuicio y con el miedo. Entonces, yo creo que como es un tema tan complejo, lo que tienen que hacer en primer lugar es entregar su confianza al médico, al médico o al equipo médico. Número dos, preguntar, preguntar, ¿qué hacemos, doctor? ¿Cómo ayudamos? Y tres, los tabús, sacar los tabús, eso de que dice mi comadre que con esta agua se va a beneficiar, que si se convierte a la religión fulana, que si usa nutrición orgánica, pues hay cosas que pueden ayudar o no, el apoyo emocional de la religión, el apoyo espiritual de la religión, una buena nutrición, un buen apapacho familiar, todo eso ayuda, ¿verdad? Pero sacar los tabús, porque de repente me ponen a dieta a pacientes que lo que queremos es que engorden, no que enflaquen. Oiga, doctor, en este punto en particular, si sucede de que tal vez a alguien le funcionó alguna situación y el familiar en el afán de ayudar al paciente lo lleva a otra parte, ¿no? Sí. ¿Qué recomendación hay en ese aspecto? Porque tal vez muchos familiares queremos ayudar y no sabemos cómo y a veces decimos cosas que tal vez no son tan benéficas, ¿no? No estamos peleados con otras alternativas diferentes a las nuestras en cuanto a los tratamientos. Entonces, insisto, a veces esas alternativas realmente son alternativas beneficiosas cuando se trata de apoyos nutricionales, de apoyos emocionales, pero nosotros hacemos una medicina basada en evidencias, una medicina científica, una medicina comprobada con sus bemoles. Sabemos que no es una medicina maravillosa, pero pues es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos tratando de ofrecer lo mejor y yo le digo a mis pacientes, si yo supiera que ese mecanismo nutricional o que esa forma alternativa de tratamiento es mejor que la mía, pues te iría adelante o yo mismo se la recetaría, ¿verdad? Usamos el sentido común, queremos el bienestar del paciente. Oiga, doctor, entonces para recapitular, sí debemos de conversar con el paciente respecto al tema. Definitivamente, sí. ¿Y hasta cuándo dejar de platicarlo o hasta cuándo dejar así ya la libertad para que él tome también sus decisiones? El paciente va a poner la pauta. Hay gente que es más abierta, platica el tema de una vez, esto es, lo enfrentamos y seguimos viviendo. Ok. Hay gente que hasta aquí llegamos, ya platicamos el tema y no quiero que vuelvan a tocar el tema a menos que yo lo toque. Eso es importante escucharlo, ¿no? Pero esa, la pauta la pone el paciente. El paciente, no la familia. Y no la familia. Sin embargo, siempre hay que estar abiertos a que el paciente puede ser tímido, introvertido o generarle dolor al tema y no quiera hablar cuando sí necesita hablar. Y ahí es donde entra el apoyo psicológico. A veces tenemos que hacer uso del recurso del psicólogo, del psicólogo clínico para que los apoye. Pues, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, para toda la gente que esté pasando por una situación de este tipo, creo que aquí lo dejamos claro, la familia es importante, es toral. Tiene que participar, sí, claro. Tiene que participar y tiene que informarse también. Tiene que acompañar a su familiar a las consultas. Pues, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, para toda la gente que nos está viendo, de verdad, acérquese con el médico para que le puedan orientar y le puedan hacer entender y ver cómo manejar esta enfermedad que, de por sí, ya que te digan cáncer, pues sí te saca de balance. Sí, eso estabiliza un poco, claro. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, a sus órdenes. Vámonos a la cocina con Maribel Leiva y el usurpador Jorge Vázquez. Muchas gracias. Gracias.